Gustavo Petro y Francia Márquez cierran 2023 con favorabilidad en picada, según encuesta. ESO encontró la encuesta polimétrica de cifras y conceptos practicada a 2.388 personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y Santa Marta. El presidente Gustavo Petro y su vicepresidente Francia Márquez cierran el año 2023 con una marcada caída en los índices de su favorabilidad. El mandatario se ha caracterizado por desdeñar los hallazgos de las encuestas, que no dejan de mostrar un panorama marcadamente negativo sobre su gestión. Este martes se conocieron los resultados de la encuesta polimétrica de cifras y conceptos, que sigue señalando una línea descendente desde cuando el presidente comenzó su gestión. En la anterior medición de esa encuestadora, en noviembre, Petro tenía un favorable de 40% y una desfavorable del 55%. En la que entregaron este martes, reportan una imagen favorable del presidente del 35% y desfavorable del 59%. En esta ocasión, cifras y conceptos también presentan la diferencia por segmentos que tenía Petro en agosto de 2022, cuando tenía una imagen favorable del 62%. La encuesta ahora nos separó por rangos de edad, por nivel socioeconómico y por ideología. Y aquí se muestra que está cayendo en todos, afirmó César Caballero de cifras y conceptos en Caracol Radio. Por ejemplo, en jóvenes que llegó a tener un 70% de favorabilidad, eso ha bajado hoy al 44%. Incluso en ideología, que llegó a tener una favorabilidad en el 90% de las personas de izquierda, le ha bajado al 75%. Sigue siendo alta, pero ha bajado, agregó Caballero, en la frecuencia radial. Y en todos los niveles de ingresos, por ejemplo, en las personas de ingresos bajos, que estaba el 67%, ha bajado al 39%. En todos los segmentos, el presidente está cayendo. Es muy fuerte, precisó Caballero. En cuanto a la vicepresidenta, Francia Márquez, la encuesta encontró que la caída de la vicepresidenta es mayor que la del presidente. Según Caballero, hoy Márquez tiene una imagen favorable apenas del 26%, habiendo empezado su gestión con el 59%. El porcentaje de desfavorabilidad de la vicepresidenta se ha consolidado en el 64%, que realmente es bastante alto, más alto que el del presidente. Continuó Caballero en el mismo medio. Cifras y conceptos también ha venido indagando en cinco grupos respecto del presidente en los cuales también se ha manifestado la caída del mandatario. Nosotros hablamos de que hay unas personas que son desconectadas frente al gobierno nacional, y esos han venido subiendo el 13% y hoy son el 26%. Los creyentes, les gusta todo el presidente, estaba en el 37% y hoy están en el 14%. Los inconformes, no les gusta nada el presidente, y pasan del 17% al 24%. Los expectantes, les cae bien Petro, pero no les gusta todo lo que está haciendo, bajan del 20% al 13%. Y los escépticos, no les cae bien Petro, pero hay cosas que le reconocen, suben del 13% al 23%. Agregó Caballero en la frecuencia radial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!